Dale, ¿Player uno ya en Highcore? ¿Player los All-Star Snake? Sí, sí, sí ¡Play! ¡Play! Round 1, ¡Vaiky! ¡Atre, atre! ¡D! ¡B! ¡B! Vamos a ver si es como que se transforma. Me da su sirene desde el rito sino que ahí va bien. ¡Vamos allá! Puedo apreciarse de oposición y iría a la suena. ¡Muy bien! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!